¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gol! pero esperate esperate ya 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 que tengo no 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 por favor pero no tengo que firmar bueno por lo menos nos perdimos ¡Gol de Alemania! ¡Cinco! ¡No puede ser! Pasó a Ronaldo, al gol de Ronaldo. El Kroll, el alemán. Ahora es la historia. El Clouse, el Clouse. Yo digo Kroll, porque ¿usted dónde vive? No, no, es Kroll. ¿Clouse your house? No, Kroll porque salió del Clouse. Ah, ok. Claro, claro. Mira, tú te imaginas la pobre Vilma Ruffeo. ¡Ah, un chalificado! ¡Oh, Brasil! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ole? ¡Está tirando mi broma! ¡Gol de Alemania! ¡Oh, Dios! ¿Imaginó? ¡Enseguración! Vilma en una cadena nacional. ¡Oh, quiero decirte, pueblo de Brasil! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué cagada! ¡Oye, pobrecito! No, 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 vale. No puede ser, no puede ser. ¡Gol de Alemania! ¿Cuántos van? ¡Wow! Y eso es el primer momento. Como siete, don Kips. No sé, qué horrible. Mira, toda esa gente que protestaba en Brasil, que no, pero, tú sabes que cuando comenzó el Mundial, las protestaban, porque la gente, oye, el fútbol que gana en nuestra selección, pero ahora con este desastre, el Maracanazo 2. ¡Eso está terrible! Mira, hay que ver en las redes sociales todo lo que están diciendo. La cantidad de chistes, de cosas. ¡Calla, ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, lo meten! ¡Cuidado! ¡Gol! No, 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 no fue, no fue, no fue. No fue, lo paró, lo paró, lo paró. ¿Qué? ¿A qué? ¿Lo paró por fin? El árbitro está diciendo que para el centro. Julio César, Julio César, Julio César. Julio César lo paró. ¡Gol otra vez! Paró uno. Paró uno. ¡Gol! Mira, pero qué cosa aquí la vida, ¿no? ¿Sabes que gastaste ese realero, montaste show, esas cosas, para convertirte en campeón en tu casa y celebrar y sacarte encima la maldición del Maracaná y los alemanes te hagan... ¡Gol de Alemania! ¡No, de Brasil! Acaba de meter de la honrilla. ¡No, Brasil! Para ese falta uno. Para ese falta tres goles más. Acuérdate que son siete. Mira, no, todo el mundo es impresionado. Ahora, ¿qué dirá la FIFA? Bueno, la verdad es que yo no sé, porque yo creo que... Todas las trampas que hicieron para... Se perdieron un realero. Ahora, ¿quién quiere usted que vaya por el tercer lugar? ¿Argentina o Holanda contra Brasil? Yo lo veo a Argentina. Yo lo veo a Argentina. Espero que Argentina gane. Que pueda ganar. Porque, es más, pudiera ser la primera vez de un mundial que no gana el de la casa. Es decir, cuando son en Europa, ganan los europeos. Cuando son aquí, en este lado del continente, en América, ganamos nosotros. Pero pudiera, si Holanda, Dios quiera que no venceda a Argentina, puede ser. No, no, no. O hay gol, chico. Pero ya eso no... No, 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 no. Fue gol. No, 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 no. Mira, protestas y disturbios en San Pablo. Yo creo que va a haber una cosa... Esto va a influir políticamente. Sí. Sí. Hay disturbios. Obviamente va a haber disturbios, porque si hubiesen ganado Brasil... Porque esto se ve que aquí van a... Ya, espérate, 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 mira, mira, si está... ¡Oh, la Alemania! Oye, no puedo creerlo. Oye, no, además... No puedo creerlo. Yo te imagino la cosa expresa de los brasileños, dando y que... Explicando... Ahora metimos la pata porque nos pasó el arroyo de encima. Ah, de... Nos pasó a los alemanes. Lo que pasa es que el mordisco de Suárez... A los cables, a los cables, por eso fue que no vemos luz. Mira, a Jesse Chacón es el culpable. ¡Horrible! Jesse Chacón va a la mujer. ¡Mira, espérate, espérate! ¡Mira, mira! ¡Oh, la Alemania! ¡Estoy como 20 ya! Oye, qué desastre. Mira, hay que ver... ¿No vi en Twitter? No, no. El Cristo de San Pablo que salía volando. Le digo, ahí les dejo eso. Miren, y Dilma, la esposa de Pablo Mármol... Esa se fregó, la reelección se le fregó, dice yo. Se le fregó la reelección. ¡No, pero es un desastre! Dijo que iba a levantar la copa en la final. La copa rota. De un tango. Bolero. ¡Moso, sírveme la copa rota! ¡Mos! 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 No, pero es horrible. O sea, el Mundial hecho en Latinoamérica... ¿Te acuerdas? Cuatro latinoamericanos contra Cautoro Pérez. Tengo que firmarlo, don Tico. Y al final de... ¡Gol de Alemania! ¡Guau! ¡No, pues ese! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maldito! ¡No, los historiadores ya están diciendo... Oye, que esto es una cosa insólita. Esto es algo histórico. ¿Tú crees que sea... Deymar, chico, que de tanto casa en el piso... Entonces no pudo levantarse. ¿No le provoca algo, don Tico? ¿Qué? Una cortacita ahí. ¡Mapita ahí! ¡Eh, hermanito! ¡Veo para acá! ¿Quién? ¡Eh! ¡Para acá, para acá! ¡Es vosotros! ¡Es vosotros! ¡Es vosotros! ¡Es vosotros! ¡Es vosotros Alemania! ¡No puedo creerlo! Oye, pero ¿qué es eso? No, no, no. ¿Qué cosa? ¿Y por qué usted ríe? ¿Te ríe de la desgracia de él? No, no. ¿Qué pasa es que estoy sorprendido, don Tico? Me dio hasta asma el tío. No, no, no. Me da tristeza todo. En el fondo, a pesar de que no me gusta el fútbol brasileño, porque a veces es un fútbol muy mafioso, que dejaron de los toques y todas esas cosas elegantes, me duele lo que le pasó a Brasil. Oye, qué horrible eso. Déjame decirle que usted es un severindo hipócrita. Eso no se lo cree ni usted mismo, don Quique. Usted iba en contra de Brasil. ¿Cómo va esto? No le iba a Brasil. Pero no te va a... Oye, pero usted no le da patadas al caído, al caído. Uno no lo trata así. Oye, ahora imagínate, habla mal de Brasil justo cuando le... Uy, no. No, horrible, terrible. No, por el contrario, Brasil fue una gran selección. ¿Van? Brasil fue una gran selección que luchó hasta morir. Puso todo su esfuerzo. Hizo lo que... Qué exagerado de usted. Ahora, el mundial sí dio sorpresa. Sí. Porque fíjate, al final parecía que con los cuatro semifinalistas que todos quedaban entre los mismos de siempre, pero no. ¡Mira, mira! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Golazo! ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué no? No puede ser. No tiene compasión. ¡Tengan compasión! ¡Chamo, paren ese juego! ¡Eso parece un juego de básquet! De básquet no, de Sobol. Si hubiera sido Sobol, ya hubieran dado unos cagos. Oye, pero por Dios. Es horrible. Ya, párenlo, párenlo. Es como... El árbitro va a seguir... No, no, no hay tiempo. Ya, párenlo. El árbitro está tratando de tirar unos penales a ver si ayuda a Brasil, pero no puede porque... Es tan cómico lo que está pasando. Como dicen los locutores de DirecTV, ¡Páralo! 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 Mira, los locutores de DirecTV que son latinoamericanos puros, yo me dijo que llorarán ahí. ¿Al escandal no fue el que dijo? Al escandal hizo un comentario terrible. Dijo que supuestamente es probable que Brasil jugara muchísimo mejor porque no estaban jugando con Neymar, entonces no había que darle protagonismo a Neymar, entonces iban a jugar mejor. Mira, ese bicho está loco. ¡Pavoso! Tú lo que eres es un pavoso, candal. ¿No te parece a tu apá? Mira, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a las redes, vamos a... Vamos a... A la calle, a encontrarnos con el pueblo de Venezuela, a ver qué... El dolor que les produjo la derrota, porque en Venezuela mucha gente le va a Brasil. Y vamos a ir aquí, cerquita, en varios sitios, encontrarnos con la gente. Y vamos a ver algo de las redes y fotos, vamos a sentir el dolor profundo del pueblo brasileño en este instante. Sí, es verdad, es verdad. Está para ustedes. ¡Gol de Alemania! De gente llorando muy triste por la derrota de Brasil. Y va a... Vea que él tenía pelo, se le cayó. Estresado, sumamente estresado. ¿Qué significa para ti la derrota de Brasil? Bueno, realmente menos. ¿Qué te puedo decir? Dolor inmenso. Fuerte. ¿Te vas a caer a palos esta noche? No, a palos no. Nunca me caigo a palos. Que se caiga a palos es el compadre. Ajá, usted se... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué piensas hoy dedicarte a la contemplación, a llorar, a rezar todo el día? Meditación, llorar un rato. Desahogar esta tristeza profunda que siento con esta derrota de Brasil. Sí. ¿Ha llorado, ha llorado? Un poco, un poco. Solo un poco. Los primeros 30 minutos... Pero dentro de cuatro años, dentro de cuatro años volverás a tenerlo. Esperemos que sí. Pero ya no en el Maracaná. Sí. Ah, ching. ¿Tú cómo te sientes? Cuéntame. Mal, pana. Muy mal. ¿Por qué? Porque eso le te ha llorado mucho. Sí, son de tanta lágrima. Tengo los ojos hinchados, mano. Ya no puedo más. ¿Y la vez que te dejó tu mujer sufrirte tanto? No, chico, eso fue feliz. Esto sí es un dolor de verdad. No, sí. ¿Tú crees que el que no hubiese estado Neymar influyó mucho en la derrota? Bueno, estoy pensando que tal vez sí. No estoy muy seguro. ¿Cómo viste tú la derrota de Brasil? Cuéntame. Bueno, de verdad, me gustó y... ¿Qué te gustó la derrota? Neymar, sí, se me gustó la derrota. O sea, tú le ibas a... Neymar no se la pudo disfrutar, pues. O sea, tú le ibas a contra Brasil. No, no contra Brasil, pero tampoco quería que ganara. Pero entonces le ibas a contra. No. ¿Y qué te han dicho los brasileros? A mí nada. Pero es que dijeron que no nos iban a mandar más pollos si seguíamos con la cosa. Ah, ok. ¿Qué te han hecho las brasileras? Que aquí me están sapeando. ¿Estás dando una garota de hispanema? Sí, señor. Y se fue con tu mejor amigo. ¿Qué va? Aquí nos encontramos a otro fanático brasileño. ¿Tú le ibas a Brasil? No, vale. No ibas a Brasil. Colombia. Pero bueno, entonces ¿no te duele lo que le pasó a Brasil? No, le doy aleja a ellos. Que le metieron siete por el pecho. Ay, la gente sí es salvada. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Vamos contigo, vamos contigo, ven. Ven acá, tú le ibas a Brasil. No. ¿No le ibas a Brasil? Yo iba a encontrar Brasil porque eliminaron a Colombia. Yo más bien estoy feliz que hayan quedado eliminados. Bueno, ¿qué es esto? ¿Y tú le ibas a Brasil? Para nada. Pero aquí nadie le va a Brasil. Nadie. Nosotros no queremos a Brasil. ¿Qué te ha hecho los brasileños? Eso fue un hombre, un marido. No, no nos gusta. Solo por los europeos, nada más. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver a quién queda aquí. Vamos a preguntarle a este señor. Ven acá. ¿Cómo está por allá arriba el mundo? Vamos, Benito. ¿Tú y que está llorando por Brasil? No, no, a Alemania. ¿Tú le vas a Alemania? ¿Me voy a atacar a Alemán que tengo yo? Nos ha costado, pero el periodismo que hacemos para el venezolano TV es serio y hemos conseguido un auténtico brasileño que sufre la derrota de su selección. Y ahí, Kiko, no, estoy muy triste. El Brasil perdió, pero yo creo que el país va a ganar, ganar. ¿Qué qué? El país tiene que ganar. ¿Va a tener que ganar? Es, 7 a 1, y 7 por el Brasil y 1 por la Alemania. ¿Qué? El árbitro estaba vendido, vendido por la Alemania. El Alemania pagó mucho dinero, mucho dólar. ¿Y la FIFA? La FIFA viene también. ¿Y qué va a pasar el gobierno de Dilma Rousseau con esta derrota? Va a caer. Va a caer. Hoy, hoy aún va a caer. ¿Y eso por qué? Va a caer porque, 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 ella no hizo nada para ganar. ¿Está caída? Amanhã o Brasil tiene otro gobierno. Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!